Es la música en la radio Desde temprano es mi compañera Y así conmigo viene donde quiera Si el tráfico es malo es mi consejera Y convierte mi fantasía en realidad Ay, 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 es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón Y una canción te toca los sentidos Y su letra da rienda suelta a tu pasión Lo que están cantando es parte de tu vida Y convierte tu fantasía en realidad Ay, 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 es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón La que alegra el corazón Es la música en la radio La que alegra el corazón Gracias.